Hola Pablo. Hola Pamela. ¿Qué tal en las instalaciones del disputado Canal 5? Acá bien, adaptándonos un poquito a las nuevas condiciones. ¿Cuáles nuevas condiciones? Las condiciones, pues de Panamericana. ¿Qué tal panorama? Un buen panorama. Cuéntanos un poco del proyecto La Mula. Bueno, La Mula es un proyecto que se estuvo armando hace varios meses atrás. Ahí con Marcos y Fuentes, Rolando Toledo, Pamela Rabina, Érica Boca Negra. Y que después de mucho patalear, finalmente salió y tomó forma. Y ahora ya está al aire, dando vueltas en la autopista de la información. ¿Y qué te parece? Está monstruo, está monstruo. Está muy bacán. Cuéntanos un poco del proyecto, de qué va ahí. Tu blog. El proyecto, bueno, es un proyecto de darle voz, digamos, a la gente que quiera pitear, quejarse, o contar alguna cosa interesante de lo que está sucediendo en este momento en el país, o de sus padecimientos con las cosas que hacen bien o mal los alcaldes, o las constructoras, o todo el gobierno, las instituciones públicas, etc. Es una especie de lugar de desahogo, pero también un lugar para contar cosas simpáticas, interesantes, inteligentes. Y, bueno, el blog, que es un blog de las cosas que siempre he hecho, que son un poco de investigación, un poco de opinión, poder hablar de, digamos, de las corruptelas y grandes corruptelas, corruptelitas y otras cosas que hay por ahí. Y, entonces, eso trata un poco de lo que voy a tener con ustedes. ¿Cómo se va a llamar tu blog? Todavía no lo he sido bien, pero creo que va a ser Rocoto. Cuéntame un poco de ese nombre. ¿Tiene que ver con tu afición por tu querida Arequipa? Tiene que ver con la afición por la comida Arequipa, por mi afición por la comida Arequipa, que sea para Rocoto rellenos. Por eso tengo esta falsa. Y, este, porque quiero que sea una cosa que pique. Y que pique fuerte. Ya está. Finalmente, Pablo, ¿en qué sitio web vas a estar? En la bola.p